En otro tema, mi compañera Alexandra Amado tiene información de un hombre que pide el apoyo de la ciudadanía y de las autoridades para localizar a su hijo. ¿De quién se trata? Y tengo entendido que hay ficha de búsqueda. Adelante, Alexandra Amado. Buenas tardes. Gracias, Dani. Muy buenas tardes. Y la siguiente información que vamos a compartir es en apoyo a una familia que, como bien señalas, está desesperada por localizar a su nieto. Un joven de tan solo 25 años que lleva poco más de 10 días desaparecido en la colonia Milenio Residencial en el municipio de Apodaca. Hablamos de este joven de nombre Luis Roberto Aldava Silva, cuya ficha de búsqueda ya fue emitida desde el pasado 27 de agosto. Y, por supuesto, tuvimos la oportunidad de platicar con su abuelo, el señor José Luis Silva. Él nos mencionaba que están apoyando a la búsqueda de este joven, que al menos el día de los hechos habría salido a cobrar un dinero en compañía de algunos amigos. Esta persona salió de su casa cerca de las 7 u 8 de la noche. Sin embargo, a los pocos minutos, algunos vecinos comentaron que lo vieron pasar por algunas calles muy cerca de donde él vive. Pero ya no tenía camisa, ya no tenía zapatos, y aunque su familia lo estuvo esperando toda la noche, este joven ya no llegó a su domicilio. La familia pide el apoyo de toda la comunidad para dar con su paradero. Y vamos a escuchar en estos momentos lo que comentaba el abuelo de este joven, el señor José Luis Silva. Y, posterior a ello, vamos a proporcionar algunos teléfonos para quien tenga algún dato que pueda apoyar a dar con su paradero. Escuchamos. Y cuando regresaron a ellos pensaban que estaban en su casa, pero que no lo encontraron ahí. Y que... Que tolostraron toda la noche, pero que no hay igual la noche. Mi hija, pues, llevando mensajes que le piden dinero para entregarse esto, pero... Pues pensamos que a lo mejor es una obstrucción, que le andan... Que quieren... Que quieren pedirle dinero, y a lo mejor... No sé si sea cierto que me ayuden a encontrarlo. Que si lo vean y que me lo hagan, que me lo regresen a mi casa. Que me ayuden a regresar. Que me ayuden a regresar. Ahí escuchamos las palabras del señor José Luis Silva. Él es un hombre, un abuelito de 65 años de edad. Está muy desesperado porque no han encontrado a su nieto. Ya han pasado más de 10 días. Las investigaciones no avanzan, pero sí, la desesperación aumenta conforme pasa el tiempo. Vamos a proporcionar algunas características de este joven. Si alguien de la comunidad lo ha visto, es un hombre de aproximadamente unos 60 metros, pesa 45 kilogramos, es de complexión delgada. Tiene ojos medianos en color negro, como señas particulares. Tiene los labios gruesos, es lo que han manifestado en este reporte de búsqueda. También tiene una cirugía reciente de cadera, es lo que han mencionado sus familiares. La última vez que se le vio, que fue el pasado 27 de agosto, él llevaba una camisa en color negro con una imagen de una calavera, un short beige, así como unos tenis en color negro. Cualquier información que pueda ser de relevancia, los teléfonos de contacto en este caso son el 812-033-2656 y el 811-990-3873. Sin duda alguna, esta familia estará muy agradecida porque ya han pasado 10 días y no se sabe nada de este joven de 25 años del municipio de Apodaca. Así es, Alexandra, o también de manera digital se pueden comunicar con las autoridades, comisión de búsqueda, arroba, nuevoleón.gov.mx. Sin duda, cualquier dato que usted tenga, proporcionarlo a las autoridades o a sus familiares, que ya lo comentas, llenos de impotencia e incertidumbre de no saber dónde se encuentra su nieto, Luis Roberto Aldava Silva. Gracias, Alexandra Má, buenas tardes. Buenas tardes.